Deportes, hablemos un poco, eh, Copa, bueno, a Messi ganó la Copa América, eso lo convierte en el mejor jugador del mundo, o de la historia. No, no, lo ocupaba, el mejor jugador del mundo, sí, de su generación. Pero, y de la historia es, eh, es Maradona. Ah, no pelea. Maradona. Depende, otra vez, dos momentos. Sí, sí, mira, el pelea tiene una cosa que no tiene nadie, que es los mundiales, y eso tiene un peso, tiene un peso, tiene un peso que... En uno de los mundiales ni jugó y fue campeón. Pero fue en el 58, en el 62 y en el 70, tiene tres mundiales, y para mí el mundial es, ¿dónde demuestra Usain Bolt, pero lo demostró, y Michael Phelps, su, 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 su categoría, en los mundiales, en los mundiales de atletismo, en los Juegos Olímpicos, en los mundiales de natación, en la cúspia, o sea, donde los elegidos, donde el elegido, el que uno dice, este es el mejor jugador, este tiene que agarrar la batuta. Tiene que pasar ahí. Sí, porque ahí, porque... Porque ese es el estándar, eso es la barra. Es el estándar alto, correcto. O sea, evidentemente el fútbol tiene otro tipo de componente, porque es un deporte colectivo. Es un deporte colectivo. El fútbol lo que lo lastima es el fanatismo. Correcto. Y que no depende, no depende, este, de un jugador la victoria, no es un trabajo en conjunto. Evidentemente, entre Pelé y Maradona, ellos fueron tocados en algún momento y lideraron un equipo, equipos, tanto Brasil en el 70 como Argentina en el 86, que sin ellos evidentemente hubiese sido muy difícil, o no estuvíamos hablando que fueron campeones del mundo. Fueron campeones por ellos. Maradona solo tiene un mundial. Sí, Maradona ganó en el 86 y perdió en el 90. Y, mira, lo de Maradona, por mí, por las cuestiones que son casi míticas lo que le ocurrió. O sea, una cosa de leyenda, una cosa... Ídolo en Nápoles, una cosa espectacular. En Nápoles un equipo inexistente que no existía. Lo agarró, lo levantó, lo llevó a la cúspide. Campeón de Italia. En la mejor época del fútbol, para mí, en la mejor época del fútbol europeo, fue esa época de los finales de los 80, los 90. El fútbol italiano era un espectáculo, los mejores jugadores estaban ahí. Y no era un equipo, digamos que en España, en Madrid, el Barça. Y se acabó. Ahí había cinco equipos fuertes. El Milan, el Inter, la Juve, el Nápoles de Maradona. Entonces, él estaba luchando contra cuatro equipos poderosos. Cuatro o cinco equipos que era el más poderoso que logró ser campeón. Luego, bajó al Mundial del 90 en Italia. En semifinales, esta cosa tiene que ser... O sea, solo le pasa a él, digamos. Bajó al semifinales del Mundial de Italia contra Italia. En San Paolo. En la ciudad donde vos jugás contra el equipo, donde te adoran y te aman. Y sos un dios terrenal. O sea, y... Este es un penal decisivo para eliminar a Italia. Mira, es difícil. O sea, yo leía el libro, por ejemplo, de ese momento. Y dice Diego que... O decía, bueno, en el libro. Que en el momento que él ejecuta el penal y anota el gol, él sintió en el estadio un grito mudo de celebración. Es como... Yo le he italiano. Sí, como esos dos, pero... No lo puedo celebrar, sí, es a mí. Correcto. Entonces, este... Eso. Digamos, ese tipo de cosas le ocurrieron a Maladona. Que ni Messi ni Cristiano Ronaldo tienen la culpa que no les haya ocurrido a ellos. Ahora, Messi y Cristiano, ¿van a haber jugadores como esos dos? ¿Crees? No, no. No, no puedo decir que no. Porque probablemente vengan otros y metan 37 goles por minuto. Pues sí, porque... Pasa de todo. Mira, este muchacho jalan, es una locura. O sea... Muy, muy interesante. Dormund, todavía. Sí, el Dormund. Sí, se mete una cantidad de goles exorbitante. Entonces... Pero es que esos dos son... El talento nato y el atleta... Vamos a tocar un tema más adelante, porque ese sí lo quiero desvirtuar. Creo que los dos son talentos natos ahí. Pero Cristiano Ronaldo... Bueno, la otra. Pero Cristiano Ronaldo más... Es un atleta. Messi también, es un atleta. Sí, pero... Si no llegas a los 34 años compitiendo. Ahí es donde Cristiano... Sí, exacto. Muy buen atleta. O sea, no es que Messi llega a la casa y empieza a comer doritos. No, no, no. Yo estoy de acuerdo, pero... Podemos decir marcas, pero... Sí. Pero él... O sea, si uno... Cada uno tiene una estrella, para mí. Y lo vemos en el otro. Sí, se le vemos en el otro. Para mí la estrella de Messi es natural. Y para mí la estrella de Cristiano Ronaldo es su atleta. O sea, que es un atleta. O sea, su disciplina es la palabra que quiero usar. Para mí sí... Cada uno tiene esa estrella. Pero es que no... ¿Sabes por qué no? Joe Sain Bolt, que es un atleta espectacular, quiso jugar al fútbol y no pudo. No, no. El atleta tiene talento. Volvemos a lo mismo. No, tu estrella no es... No es tu todo. O sea, es imposible llegar ahí sin ser un atleta. Y es imposible llegar ahí sin tener el talento. Correcto. ¿Verdad? Pero esas dos cosas las tienen un montón. Talento y disciplina hay otros. Hay otros. El atleta es súper, súper disciplinado y súper atleta. Pero ocupas esa estrella, ¿de acuerdo? Correcto. Y ahí es donde... Vaya, Ronaldo o Ronaldinho era... Otra cosa. Un talento natural, pero la disciplina... No. Entonces... Pero tenía, porque si no, ni llega ahí. O sea, es como... Tenía más disciplina mi perro. Pipo. Entonces vos ocupas como ese... O sea, como... No sé. Como una barrita extra. Y para mí esa barrita... De acuerdo. Esa antenita que sale... Y por eso son lo que son. Para mí uno es a pura disciplina y para mí otro es... No, Messi es una maravilla, un espectáculo. Y me alegra que haya... Me alegro que haya ganado el... Lo merecía. Ya era... Creo que había como un consenso mundial de que... Todo el mundo estábamos esperando que lo ganara. Igual, sí. Ahora, ¿cómo va la Copa Oro? Mañana es la final. Bueno... Sí, mañana es la final. Mañana domingo. Estamos grabando un sábado. Ok, sí. ¿Quién va a ser campeón? ¿México o Estados Unidos? O Estados Unidos. O sea, siempre la misma. Ya sabemos cómo es el asunto. No, que por favor. Debería ser campeón México porque Estados Unidos no llevó el equipo A. Y el B. Es como el C. Entonces, debería ser campeón México porque va a quedar en un equipo casi completo. ¿México a quién le ganó ahorita en semifinal? A... Canadá. A Canadá. ¿Y Estados Unidos? En el minuto 99. Wow. ¿Y Estados Unidos? A Guadalup. A Qatar. ¿A Qatar? En el minuto... A Galup. Sí, no hubiera sido una desgracia que Qatar llegara a la final. Hay un equipo que lo invitan y llegan a la final. Sí. Pero, insisto, Qatar jugó... O sea, habían jugadores que me respeto. ¿Sabes qué? Mira cómo se nota ya la mano de... De Xavi. De Xavi. De una escuela que está creando allá. Sí. ¿Pero por qué lo invitan a Qatar? Bueno, no... Ya no había más gila. La invitación... La invitación... La invitación... La CONCACAF... Con una módica cifra de 50 millones de dólares. Ah, ok. Sí. Compraron su invitación. Sí, compraron su invitación. Bueno, entonces queda campeón... México. México. Ok. Feliz Fighters, man. Y de ahí que... Ya no sé si a la Copa ahora y que hagan un torneo... Cada dos años en la final directa de Estados Unidos y... De los Juegos Olímpicos... Ajá, sí. De los Juegos Olímpicos tenés... Bueno, quedamos eliminados en... Quedamos eliminados esta semana en... Fútbol. ¿Cómo va el fútbol? Ajá. Sigamos eliminados. Teníamos la esperanza de pasar a la... Cuartos de final. Ahora ya están las semifinales. Brasil juega con... México. Y en la otra llave juega... México. España contra Japón. Ah, está bien. Sí. Japón le goleó a Honduras. Corea nos metió seis. Corea fue. Sí, una tarde... Perdón por confundir algo. Sí, son los mismos. Que enojen ellos. O sea... No sé, de enojaros. Es lo mismo. Si usted tiene un ojo así... Usted es el mismo. El mismo. No se enojen. Que te escuchen. A mí lo único que me impresionó fue... La salida de Simón... Simón Biles. Sí. Biles. Biles. La gimnasta. Interesante porque... Creo que ya tiene cuatro oros ya. Cuatro oros. Es una atleta estupenda. Es una maravilla. O sea... Y dentro de eso... Tiene un legado inmenso. Sí, dentro de sus últimas... Originalmente ya decía que... Bueno, algunos problemas. No quería hacer que su equipo no ganara el oro que merece por ella. Tuvo los peores tiempos que ha tenido ella en este... Pero al final, ya en sus últimas declaraciones... Habla de salud mental. Exactamente. Eso habla del estrés. Pero no sé si el estrés lo generan los Juegos Olímpicos. O el país como tal. O los entrenadores. Que ahí es donde viene el tema de disfrutar lo que hace. O sea, a mí me... O sea, el deporte... El deporte debería estar a la par de disfrutar. Mira qué cosas. ¿Escuchaste lo que le respondió Jokovic? No. Bueno, no es que le respondió a ella directamente. O sea, le consultaron a él... Y él opinó. ...qué opinaba de... Pues... Del retiro de... De Simón... Y lo de la presión que un atleta... Tiene. Tiene. Un atleta de alto rendimiento, en el caso de ellos. Y él respondió que para él la presión era... Un privilegio. Porque es para pocos. O sea, la presión es para los atletas top. Y que el que no puede convivir con eso... No puede considerarse un atleta top. Ahora bien, pasó algo muy divertido. Porque después de esas declaraciones... Eh... Jokovic estuvo a punto de lograr algo que nadie... Que era el... Lograr el... Ajá. Era ganar todos los ATP. Ajá. E incluido... La medalla de oro... De los... De los olímpicos. O sea, ganar casi... Lo gran slam, perdón. Él iba a estar a punto de lograr un gold slam. Un gold slam. O sea... Como ganar todo lo más importante más. Lo más importante más. O sea, era el primer... Era el atleta en la historia en lograrlo. En esa categoría. En esta categoría en tenis. Y... Cayó derrotado... En... En... Semifinales. Por... Por la razón. Entonces todo el mundo... No, perdió. Perdió. Y... En el tercer... Estaba... Estaba también en parejas. Eh... Llegó a pelear el tercer lugar en ambos. Tanto con el masculino como en parejas. En masculino... Perdió la medalla de bronce. Quedó en cuarto lugar. Y molesto... Ajá. No se presentó... Entonces... Al partido contra el que le tocaba por el bronce en parejas. Y entonces el manejo de la presión. Exactamente. ¿Cómo es eso? Exactamente. Es como hablar por hablar. Sí. Igual que nosotros. Sí. Bueno, por lo menos para nosotros somos conscientes. Ahora, consulta. En tu equipo... En el equipo donde trabajas de fútbol... Porque trabajas en un equipo de fútbol... Eh... Hay psicólogos. Hay... O sea, los deportes... ¿Entienden que esa figura tiene que existir? Eh... No lo hay. No lo hay. No lo hay. Y te voy a ser sincero. Fíjate que... A ver... Si uno... Si uno que es... Que estás ahí afuera. Y ves la presión. La sentís. La sentís en las redes. Cuando, por ejemplo, estuvo unos años que el equipo no salía campeón. Y sentía la presión en las redes. Y cuando no se daba el resultado. Bueno... En esa época de sequía. Y nos tocó. Dos finales perdidas. Seguida. Y duele y pesa. O sea, si te afecta. Claro que afecta. Y no me quiero imaginar a la persona que está adentro. A la que juega. A la que juega, ¿no? Por supuesto que sí hay... Sí hay... Sí hay presiones... Se verían. En la gente. Hay algunos pueden. Y otros no pueden. No sé si... Bueno, yo me quedo... La verdad es que me quedo... Voy a investigar, pero... Yo entendería que todo atleta tiene que tener... Además de un preparador físico. De un entrenador. Una persona que le ayude en su... En su... En su... En su mental. Si hacemos... Memoria rapidita. Rapidito. Y nos vamos... A los atletas top. Y... Te puedo decir... Un... Error... O un problema de presión que... Casi todos cayeron. Maradona no pudo con la presión. Tuvo que recurrir a... A drogas. A drogas. Este... Recordamos Messi... Se retiró de la selección al perder. La presión se lo comió. A perder los finales en la Copa América. Cristiano... Con sus exagruptos y a veces opiniones... De yo soy el más guapo, me tienen envidia. Eso es cuando... Hay mucha presión. Nery Castillo. Nery Castillo. Correcto. Si te fijas... Bueno... Mira... Te bajas... Te bajas en el golf... Este... Tigerwood. Tigerwood. En caída libre. Ocurre que cuando sos atleta top... Y no estás... Ahí te come la presión. Claro, por supuesto. O sea, se necesita la salud mental. O sea, alguien que la trabaje. Yo voy a investigar... Y me comprometo a investigar... Para saber qué deportes sí lo manejan... O qué países... O qué confederaciones... Y hablo de todos los deportes... Porque debería existir. Si no... Si el deporte no hace eso... Que ahorita estaría hablando yo por hablar... Porque no lo he investigado... Pero si los deportes no consideran... Una figura para la salud mental... De sus deportistas... Está muy mal... Total. Porque la presión... Definitivamente... Si uno jugando un partido en la colonia... Siente presión... Y ojo... Mira... Hay quienes... Liberan presión... Con comentarios... O forma de doctor Vaya... En el fútbol... Mourinho... Él tiene una manera muy especial... De liberar la presión de sus jugadores... Y quedarse él... Con el foco... Correcto... Es lo que hacía... Hacia mí... Es como él... Es una de las características de él... Correcto... Bueno... Jaco... Ay me gracias... No gracias... Gracias a todos... Escúchenos... Compártanlo... Y por ahí nos... Como decía... Dios en la cruz... Por ahí nos encontraremos... Por ahí nos vemos... Open...